Y un retroceso total, ¿verdad? Es increíble. Arielito partió hace 23 años. El 11 de enero de 1996, en el tercer cuerpo de ejército, él pertenecía al grupo del CIMEFOR. ¿Cuántos años tenía Arielito? Arielito tenía 17 años. Era menor de edad, él se le enroló a los 15 años y estaba por cumplir el segundo año. Fue para cumplir el segundo año, el CIMEFOR. Y me trajeron su cuerpo, partió el 2 de enero y el 11 me trajeron su cuerpo. Con la simple explicación de que amaneció en su cama muerto. Sin embargo, empecé yo a pelear porque me tenían que dar una explicación de por qué murió mi hijo. ¿Cuál es la razón por la que un chico sano, fuerte, atlético, acostumbrado a trabajar? Porque mi hijo era carpintero. En mi casa trabajaba como carpintero. Ahí él estaba acostumbrado al sobreesfuerzo. No tenía inconveniente con eso. Sin embargo, vino muerto a los 9 días que partió de casa. Vino muerto con golpe en la cabeza, marcas en el cuello, en el brazo. Y la causa no se investigó hasta hoy en Paraguay. Sigo peleando para que se investigue.